Buenas noches a todos, entendí, albina. Bueno, pero porque vos sos rubia, pero te teñís. Albina no, es el sol. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Y me toca presentar el programa, el mejor programa deportivo en televisión. ¡Epa! Ese programa que crea más polémica, más pelea, más debate, más fanatismo. Y el deporte genera eso. Totalmente, vamos a ver los nominados. A ver. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Peñarol es el nuevo campeón del torneo. Punto Penal, Canal 10. Este Peñarol que en tres partidos ha sumado solamente una... Y el mejor programa deportivo en televisión es... Punto Penal. ¡Punto Penal! Los fanáticos del deporte tienen toda la información disponible a partir de las 10 de la mañana del domingo, gracias a la cobertura de Punto Penal. El ciclo deportivo de Horizonte Producciones lleva 13 años ininterrumpidos al aire en la pantalla de Canal 10. Roberto Mohar lleva adelante la conducción de Punto Penal desde el 2004, junto a un gran equipo de periodistas como los Julio Ríos, Mauro Mas y Sandra Rodríguez. Ahí los venimos. Roberto, qué elegante, Robert, también. Ahí viene todo el equipo, venga todo el equipo. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Bueno, vamos a ceder a Sandra Rodríguez en este año tan especial para que ella comience a agradecerlo mucho, que tenemos que agradecer siempre a todos nuestros televidentes y a toda esta familia que nos permite reunirnos para celebrar. Bueno, como es el mes de la mujer, Lady First. Está en Cumbre de Divas, ¿no? Sí. Cumbre de Divas es un grupo de WhatsApp que tenemos con todas las comunicadoras. Ah, pensé que era algo que tenía que ver con otra cosa. Silencio. Bueno, este premio de Punto Penal nos llena de mucho orgullo y queremos agradecer, por supuesto, a los televidentes que están domingo a domingo allí haciéndonos el aguante. Y por supuesto a los auspiciantes, que son la razón de ser que estamos domingo a domingo. A la dirección, Daniel Acevedo, que hoy no pudo estar con nosotros. A nuestros productores, Juan Samuel, Macarena Acevedo y María Laura Acevedo, que día a día ponen el programa al aire para que nosotros nos podamos lucir. Y por supuesto a todos nuestros compañeros que hoy no pudieron estar, por ejemplo, Mauro Mas, Fernando González, Juan José Acevedo, Daniel de León y a nuestros camarógrafos. Yo no me quiero olvidar de nadie y no me quiero olvidar de la familia de cada uno de nosotros, que no está los domingos para almorzar con nosotros, pero están haciéndonos el aguante. Y a ustedes que están acá y están contentos porque ganó Punto Penal. Bueno, no mucho más para decir. Ya voy a dejar también a Julio que diga lo suyo. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Lo hacemos con mucha pasión. Es difícil levantarse todos los domingos de mañana, pero lo hacemos con placer simplemente porque, bueno, amamos lo que hacemos. Y creo que en Américo Signorelli, con tantos años, con tanto cariño y con tanta alegría, nos ha enseñado a estar permanentemente ejercitando esta profesión, querido viejo. Bueno, Filo, esto es para vos. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy cortitos simplemente. Agradecerles a todos los integrantes del jurado, agradecerles al diario El País. Siempre es reconfortante ser reconocido. Saludar a quienes participaron también de la terna. Mis compañeros de Fox por Radio, que también ha sido un orgullo. Punto Penal, trabajo hace 10 años y ha estado también en los momentos más complicados y más difíciles de mi vida. Nos sentimos profundamente felices de poder hacer Punto Penal todos los domingos. Y saludar también a Pasión, que integró esta terna. Que disfruten de la jornada y felicitaciones a todos los grandes profesionales que hay esta noche aquí. Muchas gracias. Muy bien. Punto Penal, señores. Mejor programa deportivo. ¡Gracias!